Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis de Proyecto Mueble y hoy vamos a hacer un kit de tablas con este tablón que tenemos de eucalipto alistonado y vamos a armar un kit especial de tablas y optimizar lo más que podemos este tablón. La idea que tengo es hacer dos tablas de diferentes espesores o diferentes grosores. Tenemos 40 centímetros de ancho. ¿Qué es lo que voy a hacer? Es cortar. Primero 25 centímetros de uno, me va a quedar 15 y 25. De esa manera, tengo dos tiras de diferente, como ya le dije, diferente ancho y vamos a dividir después las tablas. Recuerden, como les digo siempre, que pueden suscribirse, comentar, compartir. Les dejo todas mis redes sociales en el primer comentario y obviamente, si les gustó, pueden activar la campanita. Si les gusta el video, pueden darle like. Y el tema de la campanita pueden activar y desactivar porque a veces funciona mal, pero lo que hace simplemente es te manda una notificación cuando llega un buen video. Cuando yo subo un buen video como, por ejemplo, este, a vos te llega una notificación para hacer el tick ahí arriba en el celular y ver el video y disfrutar. Como les digo, siempre me encantaría saber de dónde están mirando, de Colombia, de qué país, de qué barrio, de México, de Uruguay, de Chile, de dónde me están mirando, de Perú. Mucha gente que sé de Perú mira el canal. Así que me encantaría que dejen un mensaje y me digan de dónde son. Vamos a ver el video. Dale. Ok, gente. Primero hice el cambio de disco. Le puse el que viene de fábrica, que es uno de 24 dientes, para este tablón. Va a ser mucho mejor, ya que es madera maciza o natural. Y corta muchísimo mejor. No tienen que usar el disco que se usa para placas, que ese es de 80 dientes. Entonces, es mucho mejor el que le estoy diciendo yo. Después hacemos las medidas para hacer los cortes. Y hacemos los siguientes cortes, los que serían transversales, los hacemos en la ingletadora. Pueden hacer todo el trabajo tranquilamente con una sierra de mano. Fácil. No es un trabajo complicado y lo pueden hacer con cualquier sierra circular. Que igualmente, al ser madera natural, pueden darle los últimos retoques o las últimas terminaciones. Lo pueden hacer con lija y eso va a ayudar muchísimo. Ok, y esto es lo que simplemente tenemos de desperdicio. Casi nada. Fíjense, optimizamos lo más que pudimos y nos quedaron. Usando dos tablones como hicimos, me quedaron seis tablas de estas que el tamaño es de 33,5 por 25 centímetros. De estas, con dos tablones, tenemos seis. Y también nos quedó, con esos mismos dos tablones, estas que nos quedaron de... que se verían como una tabla para picada que vamos a hacer. Nos quedaron de 50,5 de largo por 15 de ancho. De esta manera, no desperdiciamos nada de madera. Simplemente los últimos bordes. Fíjense lo que es el desperdicio. Casi nada. Así que podemos ver cuánta rentabilidad le podemos sacar a estos tablones. Lo que vamos a pasar a hacer ahora es directamente hacerle una perforación en donde más nos guste para empezar a darle un poquito más de forma. Obviamente, todo el lijado, todo el tratamiento que tengamos que hacer. Vamos a ver si le ponemos alguna cuerda o algo decorativo para que tenga, obviamente, un poco más de estética. Y es un trabajo bastante sencillo de hacer. Para la perforación voy a usar una mecha Forner. Lo pueden hacer también con una mecha paleta. Que les recomiendo que va a ser mejor. Porque es bastante más rápido y con una mecha paleta ya que no tienen que tener algún tope como es lo que pasa con la Forner. Directamente con la mecha paleta también lo pueden hacer. Yo utilicé una de 50 milímetros pero pueden hacerlo con una de 36 fácilmente y va a quedar bien también. Hacemos lo mismo en todas las tablas. Yo coloqué, o mejor dicho, hice la perforación a 3,5 centímetros desde el lado izquierdo y 3 centímetros y medio desde arriba. Es decir, 3,5 por 3,5 y ahí hacen la perforación. Ustedes pueden darle, obviamente, la ubicación que quieran. Después vamos a rutear con la fresa que es para redondear un poco. Le vamos a matar como se le dice el filo para que quede algo redondeado. Y la otra técnica que pueden usar no la recomiendo muchísimo pero yo la suelo hacer. Es dar vuelta al router para ser mucho más fácil. Mientras lo tengan bien sujeto no es peligroso pero traten de sujetarlo bien si es que lo hacen. Como les digo, no lo recomiendo pero yo lo suelo hacer a veces cuando estoy apurado. Simplemente tienen que pasar la pieza que es mucho más simple que manejar el router y obviamente más rápido y les va a quedar genial. Y así es como van quedando. Solamente tienen el ruteado, el corte y la perforación. Lo que tenemos que hacer ahora es todo el procedimiento de lijado. Vamos a tener que lijarlas bastante. Se van a tratar de tablas para picar o tablas para picada. Entonces vamos a tener que darle un lijado bastante fino. Vamos a arrancar primero sacándole toda la suciedad con lija 80. Eso va a abrir bastante los poros. La vamos a limpiar bien. Y de ahí vamos a pasar a 220, 330 y así le vamos a dar gradualmente hasta 600 que es lo más fino que le vamos a dar. Recomiendo si tienen entre 600 y 800 sería ideal. Vamos a pasar a lijar y después compré esta cuerda para hacerles una especie de manija. No sé muy bien todavía dónde voy a incorporarlo. Tal vez sea por acá, tal vez sea por acá o tal vez sea del otro lado de donde está la perforación. Pero compré esta cuerda que queda muy bien. Quedaría muy bien seguramente en donde yo voy a hacer unas perforaciones con una mecha de 8. Esta cuerda es de 6 milímetros. Entonces pasaría perfectamente pero todavía no sé muy bien en dónde incorporarla. Es un decorado, un detalle para obviamente darle un poquito más de estética y ver si con eso logramos una mejor terminación y también como venimos haciendo que quede lo más estético y rentable posible. Les recomiendo comprar primero la cuerda y así ver el diámetro que más o menos van a usar para la mecha. En este caso era una cuerda que me coincidía con una mecha de 8 así que iba muy bien. Hice las perforaciones como están viendo ahí. Ustedes pueden colocarla de la manera que quieran pero a mí me parecía que quedaba bastante bien. Y después pasamos a lijar. Yo usé la lijadora roto orbital. Pueden hacerlo con la lijadora orbital que es la cuadrada o la de cuarto de hoja como suelen hacer. Yo lo que hice fue pasarle lija 80 y después fui pasando hasta 320 más o menos. Ok, pequeño tip. Tengo acá un trapo mojado. Lo que tengo que hacer ahora es... Ya le pasé lija de 320. Podría pasarle el trapo mojado pero en este caso el trapo está sucio. Entonces, ¿qué hago? Me mojo un poco la mano así y mojo y nutro un poco... Disculpen, te cuento la mano. No, pero se entiende. Tengo que nutrir un poco la madera sin ensuciarla. La mano limpia o con agua limpia. Pueden hacer así con agua limpia y ya está. ¿Para qué es esto? Para que los pequeños pelitos que nosotros al lijarlos se abren un poco los poros a la primer mojada suele levantar un poco ese pelo, esa fibra que tiene la madera. Entonces, con esto lo que hacemos es hacerlo nosotros a propósito. Este proceso. Le pasamos la mano hace ese proceso de la fibra y después le volvemos a pasar lija fina y ya sellamos lo más posible la madera. ¿Ves? Ahí está pasando. Miren. A ver si se van a atar. A ver. Ahí está. ¿Ves? Al toque ya empiezo a saltar la fibra para afuera. Esto después lo volvemos a lijar y ahí ya sellamos por completo para que la tabla tenga un proceso mejor. Eso que estoy haciendo ahí tranquilamente lo pueden hacer con una esponja y un pequeño recipiente de agua. Disculpen, pero me avivé después de hacer con la primera tabla y después simplemente agarré un recipiente o una esponja y lo hice muchísimo más rápido. Después seguí lijando. Como ya les dije, primero inicié con 80 después pasé 320 y después lo más fino que puedan yo llegué hasta 600 y recién después les pasé el aceite de lino ahí como ven con una esponja y queda muy bien. Este aceite de lino lo consiguen en ferreterías. Ok, ya secaron. Por lo menos en esta etapa del procedimiento para con la madera. Lo que hice fue, como ya vieron, la lije, le pasé un poco de agua para que haga lo que ya mencioné anteriormente. Después le pasé aceite de lino y ahora falta colocar que se lo presente nada más, falta pegar los poquitos de cuerda. Lo que sería la manija para acá y en este caso para estas también. Todos tienen la misma medida. La cuerda ahora les voy a dejar en descripción como les digo cuánto es el largo. Ustedes pueden hacerlo más corto, más largo, como quieran. Pero a mí me pareció que así por lo menos ya está bien. Vamos a pegarle la cuerda y ya lo terminamos. Fíjense que les hice una pequeña acá en las esquinas con cinta para que no se desarme porque suelen desarmarse. Entonces directamente con buena profundidad más o menos les hice una perforación de 5 centímetros. Con eso va a quedar bien pegado. Con un pegamento el más resistente que pueda lo vuelven a pegar lo dejan secar 24 horas y con eso ya está. Les recomiendo un pegamento que sea resistente al agua. Yo usé Tidebone no hace falta que sea esa marca pero sí es necesario que sea lo más resistente al agua posible. Después también hice algunas tablas para pizza como están viendo ahí algunas con el torno algunas con la caladora para probar algunos diseños cual me quedaba mejor. Después hice otra tablas diferentes y ahí ven toda la variedad que hice no solamente con esa madera sino con muchas otras más. Espero que les haya gustado díganme obviamente si les gustó. Ok gente y así terminamos este set que vamos a hacer de tablas. Miren lo que es todo el tablero. Acá es donde pusimos todas las tablas que hicimos no solamente las de eucalipto que son estas las de tablero. No, sino miren. Tenemos esta tabla para asador que está buenísima es de paraíso con un tablón gigante. De esta tenemos 3. Después tenemos estas tablas para pizza que son en paraíso y guayubirá en 35 centímetros de diámetro. Están buenísimas y están reforzadas del lado de atrás para que no se despegue que eso es muy importante. También estas tablas en guayubirá que son buenísimas tanto para picada como para picar o también mismo para asado puede servir también. Es una madera dura que funciona muy muy bien para tablas. Miren estos dos diseños diferentes. Y también tenemos este cuchillo para pizza que está buenísimo en guayubirá. Es muy simple directamente colocan la pizza en la tabla que esta no es por cierto pero colocándola en una tabla como esta directamente cortando la pizza de esta manera funciona perfecto. Ya la probamos en las historias de Instagram y todo cuando pedimos una pizza y funciona genial. Y bueno gente espero que les haya gustado no se olviden como les digo siempre comentar compartir déjenme un like si les gustó el video y recuerden decirme de dónde están viendo que me encanta escuchar o leer mejor dicho los comentarios que son de Colombia de Chile de México que es un montón de gente de México y de España también que mira los videos así que si sos de esos países por favor dejame en los comentarios y no importa de dónde sea pero dejame de dónde están mirando que me encanta saber un poco más de vos. Espero que les haya gustado como ya les dije todo el tablero de las tablas que me encantó y pronto vamos a abrir en el local así que estén atentos. Obviamente como les digo siempre síganme en mi Instagram y en todas mis redes se las dejo en el primer comentario. Nos vemos en el próximo video chao. Chau. 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 ¡Gracias!